El tapiz de la creación está considerado como una obra excepcional del románico de Cataluña, datado entre los siglos XI y XII. Está depositado en la Catedral de Girona, mas, por motivo de su restauración, desde noviembre de 2011 y hasta marzo de 2012, estará sin ser expuesto en la Catedral porque va a ser enviado al Centro de Restauración de Bienes Muebles de la Consejería de Cultura de la Generalitat de Barcelona. El tapiz tiene unas dimensiones de 360 x 450 metros. Está bordado con lana y lino blanqueado, en el que predominan los colores varios vivos y contrastados con predominio del verde, amarillo, rojo, crema, azul y blanco. Y con el negro es como diseñador de las figuras. Fue en el 1097 cuando se colocó el tapiz en la Catedral de Girona y que sirvió como alfombra de lujo con motivo del concilio presidido ese mismo año en la ciudad por el legado papal y arzobispo de Toledo. La iconografía está representada de la siguiente manera. En el centro del tapiz está la figura del pantocrato. A continuación está representado el Génesis o la creación que ocupa ocho compartimientos. La siguiente composición es casi cuadrada y representa los cuatro vientos ubicado en cada ángulo del rectángulo. Finalmente, todo el conjunto está enmarcando el calendario en la parte superior y laterales con la historia de la cruz en la parte inferior. La restauración con un coste total de 150 mil euros consistirá en limpiar las dos caras del tapiz, coser el entorno deshilachado y corregir las deformaciones de la tela. La finalidad de la intervención es aportar al tapiz la estabilidad necesaria para que perdure en el tiempo. Una gran obra que merece la pena que podamos ver a partir de marzo. Por favor, pero no lo hagan. Laрастar se crea un gran obra de la organización. La INTERVIEVO